Máscota Mascotín En el Centro Deportivo El Puente Diego Vega Sánchez Organiza ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio El Centro Deportivo Diego Vega Sánchez del Puente Será el escenario de la primera feria de la mascota Mascotín Organizada por el Ayuntamiento de Ingenio En colaboración con diversos colectivos El próximo sábado 20 de julio Este evento tiene como principales objetivos Educar y concienciar sobre el respeto hacia los animales Promover la tenencia responsable de mascotas Y fomentar las adopciones Todo ello en un ambiente festivo y familiar La feria que tendrá entrada libre Permitirá la asistencia con mascotas Siempre y cuando éstas cuenten con chip Y cartilla de vacunación actualizada La iniciativa fue presentada este viernes 12 de julio Por la alcaldesa Vanessa Martín Buenos días a todos y a todas Nos encontramos hoy para la presentación De la primera feria de mascota Mascotín Me acompañan hoy en esta rueda de prensa La concejala de Agricultura Catalina Sánchez El concejal de Salud Pública Rubén Y la presidenta Pepa Guedes Del ZSES Le cedo la palabra a Catalina Sánchez Buenos días a todos En principio este evento que lo hemos organizado Entre tanto Rubén como yo Que llamamos áreas que son muy sinérgicas Porque estamos hablando de bienestar animal Realmente aunque él es el concejal de bienestar animal Muchas veces participa también ganadería Consideramos que había que hacer un acto Un acto que creíamos faltaba en el municipio No se había hecho hasta ahora Que pusieran en valor a esa tercera parte Que ya es familia No estamos hablando de mascotas Muchas veces las mascotas son parte ya de la familia integrada Y sobre todo en estos momentos En que hay una ley animal En donde mucha gente desconoce No tiene claro qué es lo que hay que hacer con ellos Y demás Pensamos que era importante hacer un acto Que fuera encaminado primeramente A poner en valor Pues toda la información De la nueva ley animal Y poner en valor también Todos los servicios Que tiene nuestro municipio alrededor Disponibles para una atención adecuada A nuestras mascotas Y que fuera también un evento lúdico Para niños, mayores y familias O sea, el día 20 de julio Queremos que sea un día de Digamos, de celebración De la familia completa con sus mascotas Y ahora yo, si me permite Yo le voy a dejar a mi compañero Rubén Que es el que va a Si la alcaldesa me lo permite Que explique con detalle Todo lo que se va a hacer en el evento Hola, buenos días a todos Bueno, efectivamente Como decían las compañeras Creemos que el día 20 de julio Que sea un día familiar Y tener en cuenta Como eso Que las mascotas Forman parte de nuestra familia Así que invitarles a todos A esa jornada En la que habrá Pues diferentes actividades Habrá stands De asociaciones y protectoras También de diferentes profesionales Del sector Habrá también charlas Relacionadas con la educación canina Y diferentes exhibiciones Como de Agility También contaremos Con la unidad canina De la policía Y también nos van a acompañar Las unidades caninas De las fuerzas armadas Además habrá Pues diferentes Elementos de ocio infantil Teniendo en cuenta Que creemos que sea Un día bastante familiar Y también alguna sorpresita más Que estamos pendientes Ya de concretar estos días Para que los perros También Sobre todo Se diviertan Y estén allí en familia Una cosa importante La entrada es libre Y pueden ir Pues pueden ir Solo personas O pueden ir acompañados De las mascotas Pero es importante Que todos los que acudan Con sus mascotas Lleven la cartilla Actualizada Y que tengan el chip Las mascotas Y en el caso de los perros La vacuna Antirrábica Porque va a haber Un veterinario Que va a certificar Que esto es así Para que las mascotas Puedan entrar al recinto Y una de las cosas Más importantes Que queremos hacer ese día Aparte de vivirlo en familia Es Pues Dar un mensaje En contra del Abandono De las mascotas Sobre todo En estos meses de verano Que siempre hay un repunte Y también Y ahora le pasaré la palabra A Pepa Potenciar la adopción Yo creo que es Una cosa Muy importante Que el que quiera Una mascota La adopte Que no Que no la compre Sino que la adopte Y que por ejemplo En el Z de Ingenio Tenemos Perritos Y algunos catos También Que Que se pueden adoptar Así que le doy la palabra A Pepa Hola Buenos días Una vez más Dar las gracias Al Ayuntamiento Por este nuevo evento Que vamos a organizar Entre todos El día 20 De este mes A partir de las 9 de la mañana Nosotras Como asociación Inmalista Pues Nuestro cometido En este evento Que lo importante Es pasarlo bien Pasar un día Con nuestras mascotas Y sobre todo Que sea un día Inolvidable Y agradable En este caso Pues nosotros Vamos a ir En representación Con unos voluntarios Que van a llevar Perros Del Z Con su vacuna Todo Como tiene que estar En regla Entonces Es la oportunidad De que Nada Que la gente Se anime A adoptar Sabemos actualmente Que la perrera Está saturada Ahora mismo Pues Tenemos 33 crías De perros De 4 madres Gestantes Que llegaron Al Z Y la verdad Que Estamos Vamos Súper saturadísimos Entonces Animo Que vayan Que se pasen Un día bueno Que hagan Unas adopciones Responsables Sobre todo Y Y que no compren Que siempre es bueno Adoptar A través nuestro Con nuestros Contratos Nuestro seguimiento Y Y ahí Nosotros Le daremos Unas pautas Le explicaremos Como es el proceso Y sobre todo Y lo más importante Que sea un día inolvidable Que lo pasen bien Que la gente Se vaya concienciando Cada día De que los animales Ya forman parte De nuestra familia Que tienen Su derecho Y sobre todo Que también deben Tener un hogar Y ser felices Nada Yo animo Que acudan Al evento Y Estamos ahí En ese proceso Organizando Todavía quedan Muchas cosas Pendientes Tengo que organizar Creo que No voy a decir Nada más Porque si no Yo solo me llevo El reportaje Aquí Y ahora que sigan Hablando los demás Muchas gracias Pepa Yo quiero invitar A toda la ciudadanía Que vean Que venga A esta primera Feria de mascotas Pero si quiero Incidir En algo Que todavía Es más grave Yo les invito A que Vayan al Z Y vean La realidad De esos animalitos Que se quedan Enjaulados O sea Tenemos que tener En cuenta Que tenemos Que concienciarnos Cuando queremos Adoptar O comprar O adquirir Una mascota No es un juguete Cuando somos pequeños O cuando le regalamos Hacemos un regalo De reyes O cuando alguno De los adultos Adultas Se nos antoja Porque tengo que decirlo así Se nos antoja A tener una mascota Eso tienen que tener en cuenta Que tienen cuidado Son seres vivos Pertenecen Allá Al núcleo Familiar Y si Dios quiere Duran 14 años Son 14 años Que nos tenemos que ir De vacaciones Donde dejamos Esas mascotas En verano Ya no me interesa Y las abandono Pues tenemos que ser conscientes De que son Las mascotas Son seres Seres vivos Y si Que nos ayuden Con estos actos Y todas estas personas Que aman a los animales A concienciar A todas esas personas Que tenemos al lado A que A que no es un juguete Segundo Tengo que decir Que yo si llevo un año Acercándome Al Z De la mano De las De las compañeras Gracias a esos voluntarios Y voluntarias Que no son de ingenio Vienen de Santa Lucía Vienen de San Bartolomé Vienen de Las Palmas Creo que aquí en ingenio Habemos muchas personas Amantes de los animales Y pido encarecidamente Que se hagan voluntarios Y voluntarios Del Z De ingenio Porque Me da pena Me da pena Que voy al Z Y veo Pepa Que son de fuera Y se los agradezco De maravilla Pero ¿cuántos voluntarios Podemos tener O voluntarias del Z Pepa? ¿Uno? ¿Dos? ¿De ingenio? Poquitos Yo creo Dos Dos ¿Cuántas jaulas tenemos? Bueno, ahora mismo Yo no hablaría De jaulas No, no Pero lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que un perro Si no tenemos Si no tenemos Voluntarios O voluntarias Ese perro se pega 24 horas Encerrado 24 horas Nos hacen falta Voluntarios Y voluntarias Si no pueden ir Una hora a la semana Pues una hora al mes Si somos 20 Y vamos una hora al mes Ya son 20 oportunidades Para que esos perros Pasen Los dos voluntarios Que hay en el Z A 30 o 40 perros Tenemos que sacarlos Cinco minutos cada perro Para poder sacarlos todos Yo me he hecho Voluntaria del Z Invito a todos los concejales Y todas las concejalas Que se hagan voluntarias del Z Si yo puedo ir Una vez al mes Y consigo Que todos los concejales Que luego aquí Y después me Me jalan la hora Si quieren Vamos Una vez al mes Son 20 Catalina También a sacar Z Son 20 oportunidades 20 horas más Que podemos dar oportunidades A esos animalitos A que puedan A que puedan A que puedan salir Yo es que me vengo arriba Rápido hablando de los animales Así que Una vez más Invitar a toda esa ciudadanía A que venga a acompañarnos El 20 de julio A esta primera feria De mascotín Y que nos ayuden A que los animales Tengan una vida Como se merecen Muchas gracias Primera feria de la mascota Mascotín Sábado 20 de julio Desde las 9 de la mañana En el centro deportivo El Puente Diego Vega Sánchez Con charlas Exhibiciones Estans informativos Zona de ocio infantil Y más cosas Primera feria de la mascota Mascotín Sábado 20 de julio Desde las 9 de la mañana En el centro deportivo El Puente Diego Vega Sánchez Organiza Ilustre Ayuntamiento De la Villa de Ingenio